Música En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Muy bien. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos para esta sesión. Señora Presidenta, tenemos comunicación del señor Pedro Silva Vivanco, referida a situación particular con el notario público, concedor de bienes raíces y archivos judiciales de la comuna de Pichi Lemu. Él reclama en contra de este señor. La verdad es que yo estimo que no está dentro de la competencia de la comisión. Yo lo derivaría a la comisión de constitución. Ya, vamos a revisar los antecedentes y proponemos a la comisión que lo que hacemos con la denuncia que ha hecho el señor. Pedro Silva. Pedro Silva. Muy bien. Él presenta una denuncia contra el conservador de bienes raíces y archivo judicial de la comuna de Pichi Lemu. Aparentemente tiene que ver con una inscripción hecha conforme al artículo 58 del reglamento conservatorio que tiene que ver con propiedades no inscritas. Que afecta a... Llegó a nosotros y lo pusieron acá en la comisión investigadora. Pero tal vez debería derivarse a constitución, porque... Si les parece, vamos a revisar la denuncia. Vamos a revisar. Diputado Macaya, usa el micrófono. Quizás es que hubiese llegado con los antecedentes de que haya alguna denuncia presentada también en la misma judicatura, en la corte, o es solamente una denuncia que está presentada acá. Por el momento acá. Sí, no hay... ¿No hay algún antecedente, alguna denuncia previa que sea presentada en la justicia? Aquí lo tengo. Dice, vengo a presentar descargo pertinente en contra del notario público, este señor de Pichi Lemu. Y no solo mi padre se ha visto afectado producto de la imprudencia del conservador, que hizo una inscripción en el artículo 58 del reglamento conservatorio, sino que las siguientes personas, menciona una lista larga de personas que habrían sido afectadas por esta inscripción. Todos ellos son dueños, junto con mi padre, en un terreno de aproximadamente dos hectáreas. Que sería afectado por esta inscripción del artículo 58 del reglamento del conservador de bienes raíces, que es sobre las propiedades no inscritas. El actual del conservador de la comuna deja mucho que desear respecto de su función en la comuna, puesto que el hecho de practicar inscripciones en virtud del artículo 58 ha sido una conducta habitual de su parte. Se sabe públicamente que el terreno donde don Juan Pablo Urzúa Ortiz de Rosas tiene su casa es un terreno que se inscribió a raíz del artículo 58. Expresa que el señor Urzúa mantiene vigente en la ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua aproximadamente 17 denuncias de particulares en su contra, las que estaban a cargo del fiscal Álvaro Martínez y que se encuentran en la excelentísima Corte Suprema. Eso es lo que señala. Entonces, esta sería... A ver, entonces al parecer sí tiene relación, las complicaciones están en la Corte de Apelaciones de Rancagua, ¿no? Están en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Exacto. Vamos, es solamente eso, envió el señor Silva. Vamos, si les parece, a solicitar más antecedentes porque al parecer hay una conexión con la Corte de Apelaciones de Rancagua. ¿Les parece? ¿Puedo tener la copia, perdón, presidente, de eso ahora? Sí, podemos tener la copia. Se vamos a enviar la copia. Muy bien. Ok. Diputado, Díaz. Gracias. Aparte de pedir la copia digitalizada para que no gastemos papel. Muy bien. Yo no sé si está contemplado el listado de invitados, la asociación de magistrados. Sí. Soledad Piñeiro o Álvaro Flores, ¿están contemplados? Sí, 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 están contemplados. ¿Y los dos? Sí, los dos. Muy bien. Y la asociación de magistrados, muy, mucho problema aquí. A lo mejor... Aló, 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 ahí sí. Sí. Yo creo que tenemos que acercarnos más al micrófono, parece. Hola, hola, hola. Sí. Sí. Bueno, esta es la pregunta del diputado Díaz. Sí. La asociación de magistrados, están invitados. Sí, sí. Señora Presidenta, en la cuenta también se encuentran las excusas, tanto de la señora Piñeiro, que es de la asociación de magistrados del Poder Judicial de Chile, presidenta, como también de la señora Francisca Zapata, que es presidenta de magistrados de Chile. Ambas se excusan por temas de agenda. Pero vamos a volverle a invitar, porque estaba creo que en otra sesión, pero las vamos a volver a invitar. Diputado Barros. Yo creo que mientras no mejoremos el audio, yo me niego a seguir sesionando, porque la lectura incluso del oficio respecto del conservador de Pichilemo no oí, ni siquiera la lectura. No es un problema del señor secretario, pero yo le pido que hagamos un esfuerzo por mejorar el audio, porque si no es difícil de entenderse. Gracias. El audio está bueno, lo que tiene que hacer es acercarse al micrófono. Lo que pasa, miren. Ven, hola, hola, hola. Es que yo les voy a explicar, porque no han escuchado nada, porque se interponen las carpetas, o el cuaderno de actas. Entonces vamos a sacar todo lo que se interponga entre el micrófono y usted. Y yo. Lo subo acá arriba. Muy bien, eso. Lo subo. Eso es lo que está ocurriendo. Muy bien, diputada Herz. Una cuestión de una moción de orden nomás. Sería que sería importante, creo, que contemos todos los integrantes de la comisión con la cuenta al inicio de la sesión. Y en el caso de este informe, si hubiera, habría sido óptimo que lo hubiéramos tenido, porque en realidad yo tampoco, dado los problemas del micrófono, entendí la mitad, digamos, del contenido de su oficio. Entonces yo propongo que tengamos siempre la cuenta todos los integrantes al inicio de la sesión. Muy bien. Además, en esta ocasión les vamos a hacer entrega, entonces, de la denuncia que hemos recibido. Pero ofrezco la palabra en relación a la cuenta, ¿no? Puntos varios. Puntos varios. Diputado Char. Sí, presidenta, muy breve. Yo quisiera saber en qué fecha vamos a sesionar en Rancagua, porque yo recuerdo que estaban calendarizadas, pero no recuerdo las fechas. Gracias, presidenta. Muy bien. Vamos a pedirle al secretario, entonces, que nos diga, porque va a ser al final el proceso, porque estamos recibiendo las denuncias. Y en base a esas denuncias es la pertinencia, no es cierto, de tener la reunión y la sesión en Rancagua. Vamos a tratar de calendarizar para que tengamos por lo menos una fecha un poco más precisa. Secretario. Señora presidenta, lo que la comisión acordó en la primera sesión, teniendo a la vista la propuesta hecha por usted, señora presidenta, lo que se acordó fue que la sesión que se efectuó en la ciudad de Rancagua va a ser posterior a escuchar a autoridades de alcance nacional, como se tenía presupuestado. Por ejemplo, teníamos presupuestado al presidente de la Corte Suprema, al fiscal nacional, el Constitucional General de la República. Entonces, la idea era, posterior a todas estas sesiones, hacerlo en Rancagua y ahí escuchar a las denunciantes. Y en esa oportunidad también invitar a la Ceremi de la región, que Héctor Mery también va a ir. Eso está en la lista. Bueno, efectivamente es así, además porque damos más tiempo, porque nos están llegando denuncias permanentemente, como la que nos llega el señor Silva. Entonces, la idea es darle tiempo también a la ciudadanía que conozca lo que está pasando en la comisión. Bueno, yo recibí una petición de recibir al señor Alberto Ortega Girón, en la ciudad de San Fernando, como presidente de la comisión. Yo me rehusé a recibir a la persona, dado además que no corresponde que yo lo recibiera en forma particular, a pesar de ser presidente de la comisión, decidí no hacerlo, porque corresponde en esta instancia y además en forma, yo diría, con el procedimiento que corresponde. Él me hizo llegar dos sobres a nombre de la presidencia y a nombre mío en forma particular, yo no los he abierto, y decir que hago oficialmente entrega, ¿no es cierto?, de esta documentación que me ha hecho llegar el señor Girón, que yo, vuelvo a repetir, me rehusé a recibirlo personalmente, individualmente, por además estar precisamente en una comisión investigadora. Así que, ahí está. Que fue nombrado notario San Fernando, y que además fue parte de lo que el ministro de Justicia expuso, su nombramiento, el procedimiento, etcétera, a lo cual nosotros hicimos algunas preguntas en relación a su nombramiento en términos específicos. Es por eso que nos está enviando, entonces, esta documentación que yo no le he abierto, que está ahí a disposición de los diputados y diputadas. ¿Sí? Diputado Sandón. Gracias, presidenta. ¿Se habrá recibido, no sé, lo que sale hoy día en los medios, que ya estaría lista esta propuesta, aparte de lo que nos estuvo hablando el ministro la semana anterior, sobre la propuesta del gobierno? ¿No? ¿No lo tenemos? A ver, yo tengo entendido, por lo menos a esta comisión, todavía no se ha recibido nada. Vamos a solicitarlo nuevamente, lo hicimos verbalmente, pero vamos a solicitarlo por escrito, que nos pueda hacer llegar, ¿no es cierto?, la propuesta que tiene en relación a las modificaciones del gobierno, sobre todo a la selección, a este método nuevo, más bien colectivo que individual, para poder elegir, ¿no es cierto?, a los distintos jueces de la República. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? ¿No? Muy bien. Diputado Díaz. No, porque no entiendo el propósito, porque ese es un cambio institucional que tendrán que ver las comisiones permanentes, no una comisión investigadora. Lo que ocurre, lo que ocurre es que parte de la comisión investigadora también es incorporar las propuestas, las propuestas, entonces podemos saber cuál es la propuesta del gobierno, además de la propuesta que nosotros podamos hacer desde aquí, frente a la experiencia o a lo que podamos escuchar de parte de las distintas, digamos, las que tienen expertise en relación al tema. Bueno, por deferencia de la Presidenta, yo retiro mi oposición. Muchas gracias. Acordado, entonces. Sí, el Ejecutivo. Muchas gracias, señora Presidenta. Atendido que estamos en el varios y que este Ministerio había asumido una serie de compromisos de traer documentación a esta comisión. Así es. Esos documentos que ya fueron remitidos vía correo electrónico y escaneados y van a ser repartidos por la Secretaría cuando usted lo disponga, son los siguientes. Muy bien. Un oficio del Ministerio al señor Presidente de la Corte Suprema en el cual se solicita la remisión al Ministerio para nosotros traer después los expedientes correspondientes a las permutas que fueron conocidas y resueltas por el máximo tribunal. En la búsqueda de antecedentes nos encontramos con una copia que el Ministerio tenía acerca de la permuta que correspondió a la señora ministra doña Marcia Undurraga, hoy ministra de la Corte de Valdivia, con el ministro señor Marcelo Vázquez Fernández, hoy ministro de la Corte de Rancagua. Esta está dentro de lo que entonces vamos a entregar. Tenemos un oficio también despachado a la Corte de Rancagua, en la cual se le pide y se remita todos los expedientes de los concursos desde el 11 de marzo del 2014 hasta el más reciente durante este año. Y lo que se ha agregado también es el informe final que contiene conclusiones y recomendaciones de la mesa interinstitucional. Esta que funcionó entre noviembre de 2018 y enero de 2019. Todo eso está entonces, lo entrego manualmente, sin perjuicio de lo cual está en poder de la Secretaría. Muchas gracias. Existen aún varios otros expedientes, ¿no es cierto?, que seguramente ustedes lo están solicitando a la Corte Suprema en relación a varios otros nombramientos que estaban pendientes. Esos justamente son los oficios que nosotros acompañamos que estamos pidiendo copia de su expediente. Vamos a chequear entonces si esos oficios son coincidentes además con lo que nosotros propusimos desde aquí, desde la Comisión. Muy bien. Diputado Castro. ¿Qué viene en veraniego hoy día? ¿No tiene frío? Sí. Tengo un reporte muy importante. Muy bien. Con todo respeto y cariño. ¿Se escucha? Bueno, tengo en mi poder, dado que tuve acceso y me informaron de que ya era de carácter público, el informe de 72 páginas de la ministra Rosa María Maggi, que entregó al Pleno de la Corte Suprema hace algunos días y a los propios afectados, y fue tratado en pleno especial el día viernes recién pasado, en la cual se dispusieron las diligencias que todos sabemos en tiempo de alegato para los magistrados que están involucrados, que no recuerdo los días hábiles, y por lo tanto quiero poner a disposición, Presidenta, porque esta no es una información secreta, y a mí se me informó que desde el momento que el Pleno lo conoció en detalle el viernes, estaba liberado. Así que, Presidenta, le hago entrega del informe de la ministra Rosa María Maggi sobre los casos de Rancagua. Gracias, diputado Castro. Nosotros estábamos solicitando y íbamos una parte de la sesión, lo íbamos a hacer en forma oficial a través de la comisión, de todas maneras lo íbamos a hacer de igual forma, sin embargo agradecerle su información porque es muy pertinente para el estudio de esta comisión. Diputado Macaia. Sobre lo que acaba de entregar el diputado Castro, que va mucho más rápido que todos nosotros, así que... Pero eso lo obtuvo por la prensa... Tuvo acceso. No me voy a preguntar dónde lo consiguió, pero solamente entender, y quizás la Presidenta tiene más información, que este proceso entiendo que no está culminado, o sea, esto culmina con una decisión que tiene que tomar la Corte Suprema, entiendo que haya legato en los próximos días respecto, y una decisión que tienen que tomar respecto de ello. Claro, y ese cuaderno de remoción entiendo que queda confirmado o no en los próximos días, o no, o sea, para entenderlo. Un mes. Yo no tengo la información. Casi un mes. Bueno, primero, yo quiero pedir oficialmente que se nos envíe esto, sin embargo, nosotros hemos sabido de los trascendidos, ¿no es cierto?, primero por la prensa, primero por la prensa, y nosotros lamentamos por la prensa, pero además, yo me alegro que el diputado Castro tenga estos antecedentes, porque nos permite estudiar con anticipación lo que está ocurriendo. Diputado Barros. Presidenta, yo creo que es nuestro deber pedir formalmente la información, porque me parece que yo, valorándole al diputado Castro, es particularmente delicado que uno diga aquí tuve acceso, porque eso es algo muy amplio. Usted, y le pido formalmente que el secretario pida al Poder Judicial formalmente como comisión, se remita la información o se obtenga de la página de los tribunales, para efecto de que el ingreso sea bajo las formas que nosotros tenemos que darnos. Gracias. Presidenta, solo voy a precisar porque insinúa el diputado que hubiera sido obtenido de manera impropia. No, 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 no. No, quiero ser taxativo. A mí se me informó, y aquí hay distinguidos abogados, desde el momento que lo conoció el Pleno, el día viernes pasado se liberó este documento. Es posible incluso que ya está en la página web del Poder Judicial, incluso. Muy bien, yo quiero primero volver a agradecer al diputado Castro que nos haya además compartido su información, pero nosotros ya pedimos formalmente, ¿no es cierto?, que esto sea desde una institucionalidad como la comisión, investigadora, al Poder Judicial, cosa que volvemos a ratificar tocando la campanita. Muy bien. Bueno, vamos a... Perdón, Presidenta, eso es un... Diputada Hertz. Yo voy a hacer, voy a... Es bastante voluminoso, pero... Lo que dice la prensa, que son 72 páginas, y al parecer es así, que serían estas 72 páginas. Yo voy a entregársela oficialmente al secretario, y el secretario la distribuirá como corresponde, porque es una información que le ha entregado un diputado de la República. Muy bien, nosotros teníamos por objeto... Perfecto. Lo que tiene que ver con lo que envió el señor Silva, ¿no es cierto?, de la comuna de Pichilemo, ya está siendo distribuida como una de las denuncias que ha hecho un particular. Muy bien, hoy día teníamos por objeto en esta sesión poder tener la presencia aquí del presidente de la Corte Suprema, o su vocero o quien le estimara conveniente, precisamente para chequear y saber que lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, con el informe de la ministra Maggi, o con los antecedentes o preguntas que quisieran realizar los señores y las señoras diputadas. Sin embargo, yo creo que nuestro secretario va a informar de todas las gestiones que se han hecho para que el presidente de la Corte Suprema, quien estime conveniente, estuviera acá, y lamentablemente han dicho que no pueden venir a la comisión. Por favor, señor secretario. Sí, señora presidenta, como estaba contemplado en el programa, se contempló invitar para esta sesión al señor presidente de la excelentísima Corte Suprema. A nosotros nos habían consultado desde la Corte Suprema, más bien desde estudios a la Corte Suprema, que nos habían pedido que, si se tomaba la terminación de invitar al presidente, que avisáramos con anticipación. De tal manera que cuando se tomó el acuerdo, se decidió, digamos, el día lunes pasado, nosotros avisamos telefónicamente y el día martes de la mañana despachamos la invitación al señor presidente de la Corte Suprema. Luego fuimos consultando. Finalmente, se nos informó, ya el día jueves de la semana recién pasada, que la decisión, el presidente la había decidido dejarla para el pleno de la Corte Suprema, porque el día viernes a las ocho y media de la mañana se reunía el pleno de la Corte Suprema. Entonces, junto con otros temas que tenían, iba a plantear el tema de esta invitación que se le formuló. Entonces, nosotros estuvimos pendientes de eso y una vez que terminó el pleno, llamamos y se nos informó que el pleno había decidido que ni el señor presidente de la Corte Suprema ni la señora Rosa María Maggi asistieran a esta comisión investigadora. Lo que estoy diciendo ahora es lo que se me comunicó telefónicamente, pero se supone que se nos comprometieron a hacer llegar las respuestas en términos oficiales, básicamente señalando que el pleno había analizado esto desde un punto de vista jurídico y habían llegado a la conclusión de que como las comisiones investigadoras lo que hacen es investigar actos de gobierno, entonces que estimaban que era más prudente no asistir ante esta comisión. Eso es la señora presidenta. Muy bien. Ofrezco la palabra en relación a lo que ha dicho nuestro secretario. No, no, no van a venir ninguno, ninguno, no, no va a venir ninguno ni en ningún momento tampoco, que fue algo que acordaron, no es cierto, en el pleno de la Corte, que además yo espero que esa respuesta, no es cierto que se la han dado verbalmente al secretario, pueda también entregarla por escrito, dada la formalidad que se necesita de parte de una institución, de una institución a otra. Yo lamento que se haya tomado esta decisión, además dada la importancia de la comisión, dada la importancia de que era necesario poder escuchar, no es cierto, a la Corte Suprema, a sus representantes, al vocero que además da permanentemente entrevistas a los medios de comunicación, hubiese sido bueno que también poder compartir, no es cierto, lo que ellos estimaran conveniente en esta comisión, las preguntas de los diputados y las diputadas, pero también algo que para nosotros era muy interesante, que tenía que ver con la propuesta que ha hecho también, no es cierto, la Presidencia de la República y el Ministro en particular, el Ministro de Justicia en particular, en relación a las modificaciones que se estarían tomando en relación a la selección al interior del Poder Judicial. ¿Ofrezco la palabra en relación al punto? ¿No? ¿No? Diputada Jertz. Gracias, Presidenta. Concuerdo con usted que es necesario que por escrito la Corte Suprema señale lo que señaló verbalmente, no basta con una expresión verbal de parte de la Corte Suprema a una comisión investigadora de la Cámara. Muy bien. ¿Se comprometieron? Sí. Bueno, debería haber sido el día de hoy. Muy bien. Ofrezco la palabra en relación a otro punto, dado que las personas, cierto, que la Corte Suprema, término institucional, estaba invitada, no llegaron. Ofrezco la palabra. No, 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 eran ellos los invitados. Eran ellos los invitados. La asociación de magistrados fue invitada tardíamente. Porque recordar, como lo dijo nosotros, a la Corte Suprema se la invitó el día lunes, el lunes en la tarde, el día viernes dijeron que no alrededor de las 3 de la tarde, por lo tanto no podíamos tener otro, tratamos de invitar a otras personas, pero no corresponde. Fue un no verbal. Diputado Macaya. Obviamente yo, Presidenta, yo creo que es importante reiterarle la invitación a la Corte Suprema. Nosotros, bueno, estuvimos junto con usted, con el diputado Castro, con el diputado Corta, hace un mes atrás, con el presidente de la Corte Suprema, donde le contamos de alguna manera de qué se trataba esto. Y esperamos contar con el concurso de ellos. Acá hay un montón de información que tiene que fluir de parte de la Corte Suprema. Sin ir más lejos, estoy viendo acá el oficio que llega a un vecino de la comuna de Plasilla, que efectivamente acá hay información que ojalá la Corte Suprema también nos pueda remitir. Usted estaba pidiendo, en fondo, nuevos temas que podamos, acá en la carta del señor Pedro Silva, sería importante que le pudiéramos hacer llegar una copia de esta carta a la Corte Suprema, porque por lo que se adivina acá, los antecedentes están en la Corte Suprema. Reiterarle la invitación al presidente de la Corte y ojalá pudiera contestarnos por escrito en caso de no venir. Yo quiero decir que cuando concurrimos a la reunión con el presidente, si hay algo que tuvimos en claro era el poder compartir información. De hecho, todas las actas de esta comisión han sido enviadas a él en términos personales, pero además institucionales y a la ministra May de la misma forma. Por lo tanto, nosotros hemos cumplido por lo menos el de mantenerlos informados en relación a lo que está ocurriendo. Por lo tanto, lamentamos la decisión del pleno de la Corte Suprema, pero esperamos que eso también se ratifique por escrito. Pero, ¿habría la unanimidad de volverlos a invitar? ¿Habría? ¿De volverlos a invitar a la...? ¿Sí? Muy bien. Sí, una reconsideración del pleno. Muy bien. Sí. Como ya habíamos quedado en que iban a asistir, por lo menos eso es lo que nosotros habíamos pensado, la Corte dice otra cosa, el pleno, bueno, vamos a volver a reiterar y vamos a llamar por teléfono al presidente. Sí. Únicamente sin asumir el rol de defensor de ausentes ni defender el rol de la Corte Suprema en esta materia, sino solo para entender, creo que es posible que la razón por la cual no asistan es porque el asunto está hoy día en actual tramitación. Se ha recibido esa formulación de cargo, probablemente se han recibido también los descargos de los ministros que están sometidos a este procedimiento, y este viernes próximo, me estaba fijándome hoy día en la mañana antes de salir de esta comisión, se ha fijado una audiencia a escuchar alegatos y se va a ver el próximo viernes. Una posibilidad que puede explicar que no vengan ahora es que probablemente se están cuidando no de emitir opiniones o de emitir expresiones que se diviertan en el contexto de esta comisión que pudiera significar que se inhabiliten. Eso es un asunto que se iba a plantear, pero no es una cosa que esté resuelta, pero una explicación posible es esa. No creo que haya existido ni la más mínima voluntad de desaire de esta comisión y se entienden cuáles son los roles que cada institución cabe cumplir. Pero me parece que eso puede ser una insistencia de esta comisión para después de que el asunto sea resuelto quizá puede tener un resultado mejor. Eso quería ser presidente. Tiene que decirlo por escrito. Esas consideraciones tenemos que saberlas. Perdón, presidente. Diputado Díaz, diputada Hertz. Gracias, presidenta. En el mismo sentido, yo siento que lo que tenemos que hacer es volver a invitarlos si lo tienen a bien, porque efectivamente las comisiones de investigadores tienen un ámbito restringido, que es investigar los actos de gobierno. Y en segundo lugar, a mí también me parece que es difícil que concurran teniendo todavía que resolver la eventual remoción de los ministros. Entonces, yo más que entrar en una contienda que no tiene, para ser bien honestos, no tiene fundamento o donde no tenemos argumento, es pedirles que consideren asistir en una ocasión oportuna, entendiendo que probablemente este no es el momento porque los obligaría a pronunciarse sobre algo que después tienen que fallar como ministro. Porque a mí me parece esencial contar con ellos, pero me parecería un error que lo expresáramos de un modo que en realidad no tenemos argumentos de ninguna naturaleza. Yo tengo la impresión de que una vez que yo hayan resuelto esto, van a sentirse con más libertad de concurrir. Y lo que nos importa, lo que es fundamental, es que vengan. No que nos manden una carta, sino que vengan en el momento que los timen conveniente antes del término del mandato de la comisión. Gracias, Presidenta. Diputada Gers. Gracias, Presidenta. No, yo estoy de acuerdo. Por supuesto que una vez que diriman el conflicto, pueden o no de mí, no están obligados a venir. Pero lo que sí implica una formalidad mínima es que las consideraciones para no asistir a la invitación sean entregadas por escrito y no verbalmente. Porque esto no es un sitio de amigos, digamos que yo invito a alguien y me dice por teléfono que no puede. Entonces, necesitamos la formalidad de la excusa porque, y que si en la medida en que sea posible, una vez dirimido el conflicto, puedan venir a una invitación posterior. Gracias. Secretario, ¿usted quiere dar alguna? Sí, no, quiero dejar, digamos, bien claro que en ningún momento ellos se han negado a llegar por escrito, sino que existe el compromiso de parte de la Corte Suprema de hacer llegar por escrito la respuesta y los fundamentos de esa respuesta. Lo que pasa es que todavía no llega porque esto también sucedió recién el viernes y probablemente hoy día y mañana irá a llegar la respuesta. Sí, porque toda la formalidad y todo eso. Pero ellos sí, ellos tienen el compromiso formal de hacernos llegar una respuesta a la comisión. Así que va a llegar, yo creo. Bueno, yo no solo espero que llegue, debe llegar, sí. Ah, debe llegar, por la formalidad que corresponde a cada una de las instituciones. Bueno, yo vamos a reiterar entonces la invitación, esperando que después, ¿no es cierto?, que tengan el pleno y que se desarrolle, ¿no es cierto?, todo el proceso de investigación y se resuelva, podamos tener aquí al presidente de la Corte Suprema quien estime conveniente. Ofrezco la palabra, si no, para cerrar la sesión. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.